De los corridos originales de mi compadre Muñoz Sección, márcale, a ver Un, dos, tres, un, dos, tres Y pura fuerza, rígido, pañalito ¿Tú? 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 Y yo no digo que las puedo Lo que hablan son los hechos Lo que si no soy dejado Y al que respeta respeto La pobreza dijo Dale, no la piense Hoy del norte del estado Estoy al frente Y me verán Zapatito fino, fresón en un resabrá Troquita del año Que trae terciado en morrá Con paca al verde Es pa' gastar Y me verán De bota y sombrero En los lomos de un prisión Unos corriditos en la playa Pa' brindar Porque en la vida Me tocó ganar Y ya me acostumbra lo bueno es la vida que merece Ayudar con lo que puedo es la escuela de mi viejo Ser chingón pero sin chingarse a la gente En la mesa En la mesa sobran flores pa'l corriente Y me verán Y me verán Así nomás con Cuaca Jesús Miren qué bonito va en el Cuaca, hijo Chachú 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 Gracias por ver el video